Hola que tal, saludo cordial para todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal de Ingeniero Luifer, mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez Vélez y les habla aquí de la ciudad de Bogotá. Continuando con la instalación de Visual Studio 2010 Ultimate en Windows a 64 bits, en este caso la versión Full Creator Update procederemos luego a hacer unos ejercicios ya como tal en Visual Studio 2010. En esta primera parte lo que les voy a mostrar es que ya se ha instalado si yo hago clic aquí en el botón inicio observamos que aquí está Visual Studio 2010 Visual Studio 2010 como podemos observar vamos a verificar el Windows porque es que es lo que me han preguntado mucho, que es Windows, que es Windows, que yo no muestro que Windows tiene claro que si, vamos a hacer, aquí tenemos teclado en pantalla y tan sencillo como clic en la tecla Windows y en la tecla R cerramos el teclado en pantalla y sale la ventana ejecutar y escribimos Winver y hacemos clic en el botón aceptar aparece la ventana cerca de Windows la ventana, perdón, la ventana cerca de Windows me disculpan un poquito la ponida que tengo he tenido una gripa de esas que lo muelen a uno bastante bien, entonces dice aquí versión 1709 copyright 2017 este es Windows del año 2017 esta es la Full Creator Day 1709 esta es la compilación, hago clic en aceptar ahora nos vamos aquí a propiedades del sistema Windows 10 Pro versión 2017 sistema operativo 64 bit procesador X64 bien entonces verificamos para no crear otro video de media hora o más yo ya instale el Service Pack les decía a ustedes que si nosotros instalamos Windows 10 Ultimate o Professional en un computador que tiene Windows a 64 bit llámese Windows 8 o Windows 8.1 porque yo sé que hay personas que todavía lo usan o Windows 10 en cualquiera de sus versiones lo instalamos el Visual Studio y luego lo ejecutamos no va a poner problema el IDE se va a mostrar inmóvil en blanco no va a funcionar pero me preguntaba a alguien y si yo instalo primero el Service Pack y luego el Visual Studio tengo mis dudas con respecto a eso y lo correcto es hacerlo en orden primero el Visual Studio no lo ejecutamos y luego ejecutamos el Service Pack lo instalamos y por último ejecutamos el Visual Studio aquí les voy a mostrar que tengo instalado el Service Pack de Visual Studio 2010 ya está instalado el Service Pack así que debe funcionar el Visual Studio tengo Visual Studio 2010 tengo Visual Studio 2015 aquí está el Community tengo el Visual Studio 2012 en eso no se presenta conflicto no hay problema la próxima instalación que voy a hacer es el Community 2017 y no voy a seguir usando el Community 2015 bueno damas y caballeros respetada comunidad de suscriptores un abrazo un cordial saludo mi estimado y amiguísimo profesor Rubén Rivera ya seguimos con los ejercicios en el próximo video en la próxima video charla chao chao y ya nos vemos teniendo ya instalado Visual Studio 2010 entonces arrancamos con nuestro primero la mundo algo muy sencillo antes de hacer proyectos grandes o de mayor envergadura antes de empezar entonces les recomiendo visitarme para estos tópicos de Visual Studio 2010 visitarme en mi canal de Twitter es Ingeniero Luister Ingeniero Luister Ingeniero Luister Ingeniero Luister aquí está bien entonces vamos a lanzar el Visual Studio 2010 ya tengo algo preestablecido lo lanzo observamos que funciona sin ningún inconveniente tengo una pequeña plantilla ya preestablecida algo que ah bueno antes de eso vamos a ver ayuda acerca de Visual Studio observen que tiene el ser el Neprengor 4.70 igual él va a funcionar con el 4.72 y aquí lo va a mostrar de acuerdo vamos a ver aquí nos debe informar aquí está Microsoft Visual Studio 2010 última edición en español Service Pack 1 listo gracias a esto es que puede funcionar el Visual Studio 2010 gracias a que se ha instalado después el Service Pack y luego de instalarse el Service Pack ahí sí lo lanzamos arrancamos lo ponemos en funcionamiento entonces manos a la obra lo que vinimos hago clic aquí en Windows Application 1 un ejemplo sencillo que puse mientras va arrancando que ya arranco les digo que Visual Studio 2010 queda absolutamente funcional y con todas sus herramientas incluso como yo tengo para las otras ediciones de Visual Studio instalado del InstallSheet Limited aquí también va a funcionar así que si yo hago clic en Archivo Nuevo Nuevo Proyecto y hago clic en otro tipo de proyectos proyectos de instalación e implementación instalador de Visual Studio este es estupendo a mi me gusta mucho crear instaladores con esta versión y lo bueno es que es válido ojo esto este instalador de Visual Studio se crea se instala en Visual Studio 2015 del Community en adelante y es maravilloso y ahora Visual Studio 2017 nos da la opción de instalar esto y crear proyectos de instalación estupendos fantásticos pero también tengo InstallSheet ya InstallSheet para Visual Studio 2017 ya no es posible aquí tenemos habilitarlo pero como ya lo tengo habilitado ya está instalado entonces aquí ya lo tenemos bien esto no es lo que vamos a trabajar en este instante así que yo voy a salir de acá y voy a ir a mi amado Visual Basic porque voy a hacer un pequeño ejercicio uno la mundo en Visual Basic fue de los primeros lenguajes de programación que yo aprendí en mi época universitaria yo recuerdo que lo primero que hacíamos era la primera la primera versión de Java tuve el honor de estudiar con el libro de Patrick Naughton para Java y había en ese momento los IDES había un IDES muy famoso que lo hacía Borland y programaba en C y en C++ con C Builder y en Visual Basic hacía mis aplicaciones Visual Basic 6 con Visual Studio 6 bien así que voy a cerrar esto ya tengo aquí en Visual Basic va a hacer un botón que le he puesto saludos miren que no le he puesto nada extraño formulario no le he puesto ningún nombre a saludos al botón no le puse al botón no le puse ni color ningún nombre raro y únicamente en el texto en la etiqueta le puse saludos en el nombre se llama botón 1 voy a hacer doble clic en el botón y este es lo que vamos a escribir este es el código como tal un código muy sencillo como el que ustedes ya conocen entonces un next chatbox msgbox abro paréntesis comillas dobles bienvenidos a Visual Studio 2010 Service Pack 1 cierro comillas pongo coma porque voy a apenas salga la ventana en la subventana que sale en la barra de título msgbox style information y va a salir este texto soy ventana de Visual Basic en el botón por supuesto entonces vamos a ejecutarlo para saber cómo nos va a quedar voy a minimizar aquí el Visual Studio hago clic aquí en saludos soy ventana de Visual Basic y vean cómo queda este es el de información este símbolo el de admiración bienvenidos a Visual Studio 2010 Service Pack 1 y hago clic en aceptar este es mi primero hola mundo en Visual Basic 2010 en Visual Basic luego trabajaremos ejercicios de C-Share y por supuesto de Visual Basic Visual Basic no ha desaparecido ni es obsoleto ni nada de esas cosas ustedes saben que Visual Studio 2017 con todos sus arreglos último Service Pack correcciones trae poderosísimo Visual Basic ah no pues yo cierro acá vuelvo a abrir acá cierro esto cierro esto y listo les agradezco mucho entonces el acompañamiento la visita no olviden suscribirse a mi canal dar el manito arriba un pide el me gusta profe Rubén muchas gracias por haber visto esto espero funcione excelente más adelante estaré haciendo algunos tallercitos bien buenos bien chéveres que son válidos para hacer en Visual Studio 2012 13 15 17 eso va a ser igual ah quería mostrarles algo más les decía yo a ustedes que instalando el Service Pack Visual Studio 2010 era completamente funcional si yo hago clic derecho acá en la aplicación que estoy creando hago clic en propiedades aquí estable propiedades voy a cerrarlo hago clic en la solución clic derecho propiedades aquí está voy a cerrarlo clic derecho acá agregar ojo aquí en Windows Application 1 o el nombre que tenga o agregar y voy a hacer clic en nuevo elemento y trae ya todo lo que conocemos tenemos Windows 4 formulario de Windows 4 y datos tenemos la base de datos tenemos base de datos en servicio tenemos base de datos local tenemos Adobe.net LTT Data Model todo lo que necesitamos para nuestra base de datos y no entran en conflicto porque yo les comento yo tengo aquí instalado SQL Server Express 2014 con su Service Pack pero resulta que ese está hecho en un framework posterior mientras que el la base de datos el gestor de base de datos SQL Server Express de que trae Visual Studio 2010 está hecho en un perdón este 2014 en un framework posterior y el de Visual Studio 2010 el SQL Server 2008 está hecho en un framework anterior esa era la corrección que tenía que hacer Visual Basic 2008 2010 perdón Visual Studio 2010 trae SQL Server Express 2008 con framework anterior y SQL Server Express 2014 con framework posterior así que no van a encontrar ustedes problemas de incompatibilidad no pues ya listo me queda es archivo salir no olviden los espero en mi canal en mi cuenta de Twitter Ingenier Luisfer Ingenier Luisfer listo muy bien muchas gracias muy amables chao chao que estén bien y nos vemos en los próximos talleres hasta luego que la pasen bonito un saludo un saludo y a 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4